Perfecto. No parece tan pequeña y es tan grande la injusticia, pero recuerda que lo que arde es el sistema y lo que resiste es la vida. Somos tantes que no hay golpe que nos pare, pero hace demasiado que la tierra grita y cada bala se disfraza de verdad y la verdad está en poder de quien paga y publica. Y me tuve que ir para poder volver. Me tuve que ir para no dejarme vencer. Tuve que encontrar para hacerme dueña de mis sueños. Hoy vamos a dejar de acelerar, vamos a defender todo lo que quieren robar. Ventan que no hay que parar, dicen que somos máquinas empresarias en nuestro propio capital. Yo solo veo esclaves del miedo a limpianos la mirada de la mierda que nos dan para aguantar. No quiero pastillas pa' poder respirar. Yo quiero defender cada motivo para sonreír yendo despierta. Hay dolores que gritan que ya no se esconderán. Lo que se cae el alma al cuerpo lo vuelve a sacar y así nos marca el camino pa' recuperar la fuerza que nunca dejó de ser nuestra. Y me tuve que ir para poder volver. Me tuve que ir para no dejarme vencer. Me tuve que marchar para hacerme dueña de mi tiempo. Hoy vamos a dejar de acelerar, vamos a defender todo lo que quieren robar. Últimamente los dueños de las flores del tiempo necesitan inyectarnos soledad porque es ahí donde mejor florece el miedo. Quieren estar entre las ruinas lo que a su poder pudiera ser lo que a la selva el fuego. Pero hace demasiado que la tierra grita y hace demasiado que los cuerpos gritan. Y hace demasiado que la tierra gritan. Y hace demasiado que los cuerpos gritan. Y me tuve que ir para poder volver. Me tuve que ir para no dejarme vencer. Os tuve que encontrar para hacerme dueña de mis sueños. Hoy vamos a dejar de acelerar, callar el ruido para volver a imaginar. Vamos a defender todo lo que quieren robar. Todo lo que quieren robar. Quieren robar el agua. Quieren robar la tierra. Quieren robar el aire. Quieren robar el mar. Quieren robar el tiempo. Quieren robar la vida. Quieren robarlo todo. Freírnos mamá del amor, serv Y prueba ponmezo frío y ganar el mandato para前go. Quieren robar el agua. Quieren robar elwar elager. Quieren robar el agua. Quieren robar el agua. Quieren robar el agua. Quieren robarlo. Quieren robar el agua. Quieren robar el agua. Quieren robar el agua. Quieren robar el agua y quieren bully. Quieren robar que esink, rural. Quieren robar este agua sin RESULTANE.